Hoy te quiero enseñar una estrategia para enseñar a la persona cómo activar el oblicuo cuando le es muy difícil utilizarlo. Lo que vamos a trabajar sobre todo es la capacidad del oblicuo de estabilizar durante un movimiento de giro. Entonces la idea es que el oblicuo una el tren superior con el tren inferior. Le vamos a pedir primero a la persona que se ponga en posición fetal y lo primero que vamos a hacer es un empuje en la zona pélvica, la zona de oblicuo y que va a resistir nuestra fuerza. La idea es simplemente dejándola ahí que sea capaz de activar el oblicuo y a la vez de respirar. Muchas personas simplemente al respirar pierden la capacidad de activar el oblicuo. Entonces esto ya sería un primer trabajo, mantenerse ahí, empujar un poquito, no muy fuerte, pero que la fuerza sea constante, que notes que está activando el oblicuo porque hay veces que verás que el oblicuo no se activa para nada, no hay un aumento de tono y que al respirar se mantiene. Una vez alcanzado este nivel podemos ir al siguiente, que va a consistir en mantener esa tensión constante mientras a la persona la vamos girando hacia arriba. La idea es rodar sobre su espalda como si fuese una figura de mármol, que no va a dejar que la pelvis vaya más ni los hombros vayan más, sino que todo vaya a la vez. Y va a ejercer una resistencia, pero una resistencia controlada, no que sea excesiva, porque no nos interesa que la respiración se vea entrecortada. Entonces vamos a colocar la mano de nuevo aquí, le decimos que no se active, vamos a poner la mano debajo de sus dos rodillas y le vamos a pedir que nos vaya resistiendo, pero dejando ganar el giro. Y vamos a mantener. En el momento en que sentimos que la persona pierde el control, es decir, que ya no puede empujar, nos vamos a quedar ahí, le vamos a pedir que empuje directamente contra nuestra mano, hacia nuestro codo, que intente reconectar con la musculatura. Ahí. Y una vez lo mantenemos, volvemos a empezar. Es posible que durante el camino, hasta llegar abajo, tengamos que parar varias veces, incluso que al principio la persona no sea capaz de llegar abajo, no pasa nada, está aprendiendo. Entonces, poquito a poco le vamos a ir enseñando. ¿Qué cuesta? Volvemos a parar, volvemos a empujar, la respiración no se para y se mantiene el tono. Aguantas unos segunditos, una vez llegamos al suelo, le pedimos la siguiente fase, que es que ella misma recupere la posición, es decir, que nos gane y volvamos a la posición lateral. Ahora eres tú la que me empuja, el empuje sale de aquí, no del cuello, no de los hombros, y todo el cuerpo viene a la vez, también los hombros, sigo empujando, sigo empujando, hasta el final. La idea es ir repitiendo esto, para que cada vez sea más fácil, con menos tensión, y sea más continuo esa activación del oblicuo, que se mantiene hasta abajo y hasta arriba. Activa y mantén. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, eso es. Ahora tú. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!